¡Besito pa' ti, canela! ¡Besito negra, canela y aní! ¡Besito pa' ti, canela! ¡Besito pa' ti! ¡Besito negra, canela y aní! Yo tengo un coco coquito para los pollitos, bien sabrosito, negrita, ameladito y rico. ¡Besito pa' ti, canela! ¡Besito pa' ti! ¡Besito de coco, rega, canela y aní! Con una vez que lo pruebes, eso bastará. Son tan sabrosos mis negras, que tú volverás a probar mi coco. ¡Besito pa' ti, canela! ¡Besito pa' ti! ¡Besito de coco, rega, canela y aní! Si tú me quieres, te quiero, si tú me adoras, te adoro. Con un besito de coco, los pollitos enamoró. ¡Besito pa' ti, canela! ¡Besito pa' ti! ¡Besito de coco, rega, canela y aní! ¡Besito de coco, rega, canela y aní! ¡Besito de coco, rega, canela y aní! ¡Besito de coco, rega!